Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Si te fuiste hace un rato y ya son mil años que no vives aquí Póngate la araña de cada rincón Esta desolada y triste habitación será Que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo Tus bellas que en mi piel aún se dejan ver Tu nombre que no se olvida Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo, fui yo quien no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Que te pienso sin querer Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuando puse de mi parte en esa parte de este encuentro fue Que yo te perdí Y me doy la vuelta imaginándome En cualquier momento vas a aparecer Será que te tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún te puedo oír Así que nací Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Que no te supe retener Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Me preguntaba que Lo vio de mí antes de ti No sé, yo creo que yo antes de a mí Y después de que te tomo así Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener Perdóname, entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme